Leo, amigo Leo, dice que afortunado en el juego, desafortunado en amores. Así que durante este mes usted se sentirá un millonario en amor, porque en el campo económico las cosas no serán lo que se dice en bollantes para usted. Su intuición parece haberse dormido, su olfato para ver dónde están los buenos negocios no están dando buenos resultados en estos momentos de su vida. Así que lo mejor que puede hacer es no arriesgar en nada, inconformarse con mantener lo que tiene ahora. Sea muy prudente con los gastos que hace y no derroche en cosas que no sean imprescindibles. Llega un mes de muchos desembolsos y no está a su cuenta corriente como para hacer dispendios. En el caso de que tuviera alguna inversión, mucho cuidado con ella. Analice bien la situación de si merece la pena o no mantener ahí su dinero invertido. Si tienes pareja, no dejes que buscar su felicidad sea el único objetivo que te marques. Para querer a alguien, lo primero que tienes que hacer es quererte tú mismo. Hasta que no consigas alcanzar tu propia felicidad, no lograrás que los que te rodean lo sean. Serás mucho más útil para todos si tu estado emocional es estable y te encuentras bien. ¡Quierete! Si no tienes pareja, la amistad será el foco de este mes en tu vida. Se te presentarán muchas oportunidades de realizar actividades con ellos y vuestra conexión se fomentará de una forma muy especial en estos días. Disfruta de tus amigos y deja que el intercambio de ideas te abran puertas a ver otras visiones de la vida que no habías descubierto por ti mismo. En el terreno laboral siento decirte que las cosas no cambiarán este mes, al menos no a la velocidad que tú esperas que lo hagan. Sería un buen momento para ampliar conocimientos y prepararte para las oportunidades que en un futuro pueda ofrecerte la vida para volver al mercado laboral.